Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Black Ops 2 Y en este caso os quiero presentar una serie o una especie de serie que quiero hacer o que voy a hacer Mejor dicho, vamos a ver, es algo que yo lo grabo o no lo voy a hacer, entonces digo bueno, pues por qué no Lo grabo y lo subo, puede ser algo entretenido Y bueno, consiste en lo siguiente, bueno la cosa es bien sencillita, consiste en que tirando paquetes de ayuda Pues consigan uno de ellos, el enjambre, que hoy por hoy es el día que, bueno Black Ops lleva ya, no sé, dos años O cuánto coño lleva de tiempo, pues es el día que todavía no me lo ha dado, pero tampoco es que haya ido a por ello O sea, es algo difícil porque yo sé de gente que le ha tocado, pero muy poco, yo para mí no lo he visto nunca Y entonces digo, pues voy a insistir en ello, para eso me he creado una clase especial Ya sabéis que con Ingeniero podéis cambiar el contenido de los paquetes O sea, por lo tanto ya ahí llevas una, como si dijésemos, una doble oportunidad, ¿no? Que no te sale, pum, lo cambias y a ver qué pasa, ¿no? A ver si hay suerte Y cambiándolo te da un enjambre que ni por los cojones me parece a mí Pero bueno, esta iba a ser un poco la primera de las partidas Lo que pasa que yo gilipollas de mí no lo comenté en vivo y en directo y digo, va, bueno Pero me sirve, me sirve, me sirve porque me saco aquí, yo que sé, un par de paquetes o tres Algunos lo he quitado del medio porque era una tontería Y en uno de ellos, como vais a ver ahora, no me consigo un enjambre Pero atención, porque sí que me consigo unos perracos, vamos, eso también es bastante difícil, ¿no? Pero bueno, esa no es la misión, por mucho que sea guapo los perros Lo que va a tratar esta serie es, como os digo, de sacar el enjambre Y va a ser algo dinámico y divertido porque, bueno, va a ser principalmente en Nuke Jacket O sea, en Noctown y High Jacket donde voy a hacer estas partiditas O sea, que eso garantiza ya que sean movidas y dinámicas Y aparte de eso, tengo una duda, ¿no? Una duda de si, por ejemplo, grabar la partida entera Aunque yo lo voy a comentar en vivo y en directo Luego yo puedo ir recortando cachos O sea, de cuando saco los paquetes o de momentos más divertidos, ¿no? Porque hay veces que estas partidas, pues según con quién y contra quién te toque Pues mueres mucho, hay momentos malos, hay momentos que no son entretenidos Entonces me centraría en los momentos de donde consigo los paquetes Bueno, la jugadilla de antes y la de después, para no hacerlo así tampoco tan cerrado Pero yo creo que este va a ser el método más divertido Aparte de que si hago la partida entera, pues puede que nos tiremos aquí un millón de partidas En cambio, igual, si lo hago de esta manera, puedo resumir 4 o 5 partidas en una Lo momento los paquetes, 6 o 8 paquetes en una partida y nos lo pasamos pipa viéndolos O sea, yo lo veo como más entretenido No sé qué pensáis vosotros, pero bueno Por ejemplo, esta partida fue súper divertida, me lo pasé muy bien Pero, pues con los momentos que os he puesto Bueno, incluso algún momento de manco de esto sobra Pero yo creo que con los momentos estos, como os digo, divertidos, pues basta y sobra, ¿no? Aquí me hice una partidita guapa, me saqué los perros Me saqué otras cosas, con los C4 hice Quazis y de todo O sea que fue una partida muy divertida Bueno, pues chavales, en esto es lo que va a consistir esta serie Como bien he dicho, conseguir con un paquete de ayuda el enjambre Con la clase esa que llevo, podré variar un poco el arma y eso, tal, por cambiar un poco Pero el ingeniero, eso, ahí se quedará O sea que, para poder cambiar el contenido del paquete Está rayando el cabrón ese hombre Bueno, pues chavales, sin más, espero que os haya gustado la serie Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Chao!